Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un haul. Pues sí, tenemos que estar en casa, están las tiendas cerradas, algunos hemos pasado a la fase 1, otros hemos pasado a la fase 2. Pero eso, en general nos da un poquito de miedo ir a las tiendas, a los centros comerciales, a donde vosotras podáis ir. Y yo he hecho pedidos online a varias páginas como Berska, Esfera, etc. También compré varias cosas en Sephora hace poco. Y bueno, seguimos haciendo comprita online, así que hoy os traigo un super haul de cositas que he ido comprando en páginas online, pero de tiendas muy conocidas, así que si no te quieres perder todas las cositas nuevas de temporada que me he cogido y súper, súper económicas, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicas, lo primero que os quiero... bueno, tengo aquí, os voy a ir enseñando. Tengo bolsita de Berska, con unas cosas súper económicas y súper chulísimas para el verano. Tengo cositas de Sephora, que las que me seguís por Instagram o por ahí lo enseñé por Stories, pero tengo también bastantes cosas, unas pedazos de cajas grandísimas que ahora no me enseñaré. Pero antes que empecé a enseñaros nada, os quiero decir que, pues como ya sabéis, yo siempre os recomiendo Letyshop porque es una extensión, un sistema de cashback que te devuelve dinero, pues eso, en cada compra online que haces y yo no os puedo asegurar que estoy más contenta porque esta temporada que yo he pedido un montón de cosas y que el bombón también se ha pedido cositas por internet, pues tenemos ahí el cashback acumulado que ya va por veintitantos euros. Está súper, súper bien y es completamente gratis. Tú te descargas los links, tienes extensión tanto para el móvil como para el ordenador. Yo ya lo tengo puesto en los dos lados y es completamente gratuito. Y cada vez que te metes a una tienda, pues el mismo, la extensión te sirve porque te aparece una ventanita en la esquina avisándote de si esa tienda tiene sistemas, está asociada con ellos para devolución del dinero, para cashback o si no, y ellos te avisan porque muchas veces, alguna vez me ha pasado que me he metido a comprar y cuando he hecho el pago, he dicho ¡pum! 80 euros o ¡pum! 90 euros y conforme le he dado a pagar he dicho ¡ah! que no había activado el cashback y eso que me lo había, me lo había parpadeado en la pantalla. Me ha dado una rabia porque a lo mejor son, yo qué sé, os voy a poner un ejemplo. De unas zapatillas, vamos a poner que te puedan, te puedan devolver 3 euros o 4 euros. Pero es que si te compras, por ejemplo, un iPhone, te está devolviendo 45 euros o más o menos. Entonces está muy, muy bien y yo lo estoy comprobando porque llevo ya utilizando varios meses y es que es una cosa, pues eso, que está chulísima y que si no la tienes activa, pues ese dinero se pierde. Haces tu pago y tu compra en las tiendas online y ese dinero lo pierdes. También quiero deciros que están asociados en más de 2.300 tiendas y entre ellas pues tenéis el corte inglés, ASOS, Bershka, muchísimas, muchísimas, Aliexpress que a mí me encanta. Bueno, de Aliexpress me van saltando, ya tenés el cashback en tu cuenta, ya tenés el cashback en tu cuenta. Ahora nos vamos a ir al ordenador y os voy a enseñar más o menos cómo se utiliza porque sois muchísimas las que me preguntáis, pero cómo lo pones, pero, y dónde se va el dinero y luego cuando lo tienes acumulado, cómo te lo llevas a tu cuenta. Así que lo voy a explicar todo, nos vamos a ir al ordenador y os lo voy a explicar en un momentillo y ya paso a enseñaros todas las cositas que he comprado y he picoteado en las tiendas online. En esta tienda que es nueva afiliada de Letyshop, pues nos metemos, que tengo varias cosas hechas en el carrito que voy a comprar y aquí te aparece el simbolito de Letyshop. Le damos y ahora nos redirige, ahora que nos vayamos a través de Letyshop y vuelve a cargar la página de la tienda donde estabas. Aquí aparece Zoom, tiene un 4,6% de devolución de cashback, le marcamos, ver que tiene un 3,5% y pues esta sociedad te dice aquí, ir a la tienda. Pues le pinchamos, está cargando, nos dice que tiene un 4,6% activado de devolución y nos redirige a la tienda, vuelvo a tener aquí mis cositas hechas en la cesta y ya simplemente es darle a pagar y pues comprar lo que queramos. Me meto otra vez en la página de Letyshop para enseñaros mi perfil, mi cuenta y aquí me dice que tengo pendiente de que me devuelvan 10,7 céntimos y que el saldo que ya puedo retirar es 2,40. Los 10 euros me los tienen que pasar aquí para que se hagan efectivo y si le damos aquí, retirar fondos, nos dice que si en Paypal o por transferencia bancaria. Ya le daríamos, meteríamos nuestros datos y pues nos ingresarían en nuestra cuenta. Y eso ha sido fácil. Nada de eso. No sé qué asociación o qué forma de trabajar tienen, pero el dinerito te lo devuelven así que sí, con tanto y sonante. Así que muy recomendable. Y ya os voy a pasar a enseñar las cositas que he comprado, que empiezo por Bershka. Bueno, os voy a explicar primero lo que me pasó en Esfera. Creo que es la peor tienda, la peor tienda. O sea, tengo todavía. Han pasado ya. Lo voy a explicar por paso. Pedí una sandalia. Pedí un bolso y pedí unas cositas. Como las sandalias me llegaron y venían pequeñas, pues dije, bueno, pues no pasa nada porque en la web ponía que es súper fácil de devolver, que llamabas por teléfono, que venían a tu casa, que con lo del confinamiento, que está todo cerrado, pues que no te cobraban absolutamente nada, que el repartidor se llevaba la caja, se la llevaba y ya te devolvían tu dinero a tu cuenta y se han tapasco. Y dije yo, bueno, pues como me han quedado pequeñas, me voy a pedir un número más. Me pedí un número más, me volvió a llegar otra pedazo de caja. Y esas me quedaron un poquito grandes, o sea, que ni un número ni el otro. También tenía que devolverlas. Total, que me junté con los dos pedidos y digo, bueno, pues voy a llamar y que se los lleven los dos y ya está. Y yo pensando que no iba a tener ningún problema. Una semana, una semana, ya tenía el coraje por dentro del cuerpo, llamando a todas horas. No te cogen el teléfono, o sea, es que no te lo cogen. Marca en la extensión 1. Si quieres no sé qué, marca la extensión 1. Si quieres no sé cuánto, marca la extensión 2. Si quieres no sé qué, marca la extensión 3. En ninguna extensión te cogían nada. Ya en cabrea perdía, dije la opción que menos, que no era ni lo que yo necesitaba, era otra cosa, pero era lo que, que cómo te ayudaban a hacer tu pedido. Ahí sí te lo cogieron. Yo dije, no me lo cogen para devoluciones, no me lo cogen en postventa, no me lo cogen en nada. Pues voy a hacer como que sí, que soy una torpe, que no se echa. Y ahora para eso sí, para eso sí te lo cogieron. Sí, para ayudarte a echar las cosas en el carrito y pagarla. Y cuando me lo cogieron dije, mira, que he comprado este producto que llevo llamando una semana y que no, y que no he cogido el teléfono. La muchacha, una forma, una forma, que no le dije de todo por el teléfono, por, por educación. Pero vamos, una forma que, pues sí quería devolverlo con mala cara, que me esperara que abrisen las tiendas. Y digo, mira, es que, es que Granada ya van a abrir las tiendas. Y digo, sí, ¿usted me lo asegura? Porque nosotros acabamos de entrar en fase 1. Y tú me aseguras que el lunes que viene que van a estar abiertas las tiendas. Y ya se lo miraría por el ordenador o se foscó de tal manera. Pues van a pasar a recogerlo a tu casa, pero te van a cobrar. Y digo, bueno, en la página web pone que mientras dure todo lo del confinamiento y las tiendas estén cerradas, que creo que vale 4 euros, como tenía dos paquetes, pues eran 4 euros más 4 euros. Me quería cobrar 8 euros. Digo, bueno, me da igual los pagos. Pero en la página web pone que es gratuito mientras dure esto. Pues no, porque va a haber que pagarlo. Y como yo le dije, bueno, pues los pagos no pasa nada. Pero yo tengo una niña pequeña y aunque abra las tiendas el lunes, yo no me voy a meter en un centro comercial a una tienda a devolver unas sandalias con una niña de 3 años porque no me da la gana. Entonces necesito que vayan a mi casa a devolver el paquete. La muchacha con una mala forma fatal. La atención, pésima. No recomiendo comprar esfera, a no ser que estén muy, muy seguros. Para nada. O sea, las cosas me gustan, la tienda me gusta, pero el sistema que tienen ahora... Nefacto. Cuando en otras tiendas, pues no me está pasando eso. Pero en esta, vamos, fatal. Pues me dice, sí, bueno, ya está, te voy a coger los datos, tal y cual. Digo, entonces, me cobráis los 8 euros. No, ya está, no se te va a cobrar nada. Pone en la página que no se cobra nada mientras dure esto. Porque se pensaba que diciéndome que cobrando, pues que yo le iba a decir, no, ya está, no pasa nada, no me cobren nada, no me... Que no lo voy a devolver, ya lo devolveré cuando abra las tiendas. Como vio que no, que yo seguía y seguía, pues al final, no, no se te va a cobrar nada. Me lo dejo registrado. Pues se pondrán en contacto los repartidores contigo. Y ya, porque yo preguntando, mira que yo nunca he devuelto nada por así, pues para ver cómo... Se pondrán en contacto contigo, pero con unas malas formas. Bueno, pues ya está, muchas gracias, punle, porque me mandan un correo a mi... Al correo que yo había puesto, que al día siguiente venían de 9 de la mañana a 2 de la tarde o de 5 de la tarde a 9 de la noche. O sea que en todo el día no te puedes mover de tu casa porque no sabes en qué horario vendrán. Pues yo al día siguiente, de todas formas, bueno, pues ya está. Pues no me moví aquí hasta las 9 de la noche a sacar al perrito para ver si venían a llevarse el paquete. Aparte de que había que imprimir un papel que te mandaban y cuando le daba al papel a que saliese por algún lado para poder imprimirlo ponía error y no aparecía ningún papel. Yo decía, mira, es que aunque vengan a llevarse las cajas, si no he podido descargarme el papel y no he podido imprimirlo, ¿qué le voy a dar las cosas sin el papel? Bueno, yo ya decía, a ver, vamos a ver. Pasaron todas las horas de la mañana y pasaron todas las horas de la tarde. Aquí no apareció nadie y se supone que tenían que venir al día siguiente. Ponía tal día, pues de este horario a este horario, de este horario a este horario. No apareció nadie. Han pasado 5 días y aquí no apareció nadie. No me han llamado por teléfono. En la página esa que aparece ahí que está bloqueada no pone absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con el paquete? No tengo ni idea. Aquí no ha venido nadie a coger el paquete para llevárselo. Y al final, pues ahí tengo los dos cachos de cajas en la otra habitación ocupando mi media media. Porque además es que te mandan unas cajas súper grandes y no las he querido tirar porque tienes que guardar todos los envoltorios, todas las cosas originales como te llegó. Pues ahí tengo las pedazos de cajas. Pero que vamos, al final me veo yendo a devolver las cosas el día que abran la tienda. Así que fatal, fatal, fatal. No os lo recomiendo nada. Y alguna de vosotras me lo ha dicho que también ha comprado en esfera y que es fatal. De este pedido os voy a dejar con el clip de las pedazos de cajas y de lo que me llegó para que lo veáis. Bueno, chicas, lo que os iba contando. Tengo esta caja por aquí, tenía dos, pero la otra ya se la han llevado. Se la llevaron justo ayer, después de 8 días con la caja aquí. No podéis tirar la caja grande, aunque luego la caja esté medio vacía porque si no, no te hacen la devolución. Me pedí esta sandalia de aquí que son preciosas, en tono plata. Tened en cuenta que si tenéis un 38 tenéis que pedir un número más. Yo pedí el 39, me quedan bien, pero son muy incómodas. Y había cogido a juego este bolsito. Como en rafia, en paja y plata también, le iba súper bien. Pero también, como no me voy a quedar las sandalias, pues para qué me quiero quedar en el bolsito. Y estas sandalias de aquí, que en la otra caja lo que estaban era una talla menos y me quedaban pequeñas. Y en este pedido cogí una talla más y me quedan grandes. Es decir, que ni una ni la otra. Entonces las voy a devolver. Estaban súper bien porque salían a 10 euros. Es con la rebaja, que hay una rebaja buenísima, pero nada. Lo voy a tener que devolver todo a ver si me llamasen hoy o mañana y se llevan también el pedazo de caja. Porque lleva ya aquí 10 días, 10 días puestos. Y bueno, chicas, como habéis visto las pedazos de caja que las tengo ahí ocupándome en toda la habitación, llevan ya ahí dos semanas, porque esto es que va para largo. Estoy muy cabreada, estoy muy cabreada, muy cabreada porque es muy pésimo, el servicio es muy pésimo. Y lo único que me quedé de todo el pedido es este bolsito de aquí que me parece puro amor y precioso. Pues eso de accesorios costaba 17 euros, pero a mí me costó 10 euros. No sé si 9,90 o 10 euros justo. Me parece monísimo y muy bonito porque aparte de ser bolso que te lo puedes poner así, pues el típico bolso que te arregla laufi en verano, porque es que es precioso, tiene el asa de madera. No sé si lo podéis apreciar, es todo de tejidos naturales. Y luego lleva, lo que más me gusta es que lleva también el cordoncito, por si en algún momento tú no puedes estar así todo el rato, porque yo con una niña de 3 años no puedo estar así todo el rato, muy mona. Pues te lo cuelgas, te lo cruzas y puedes salir corriendo, como yo digo, que no pasa nada. Y luego me gusta mucho porque lleva sistema bolsa, pegado al bolso, que no viene suelta, para que metas lo que quieres, lo cierres y pues sepas que nadie te va a meter la mano, ni que se te puede salir nada, ni que se te puede perder nada. Así que ese sistema me gusta bastante y ya os digo que para hacer outfit de verano y tiene un tamaño muy bonito para llevar la cartera, las llaves, el monedero. El higienizante y la mascarilla. Así que me parece puro amor. Y ahora os voy a enseñar lo que compré en Belka, que como ya os digo, es un pedido súper barato y utilicé lo del cashback este. Y no sé lo que me descontaron exactamente, pero es que si la compra fue, creo que hice los 20€ justo, porque con 20€ o 21€, a partir de 20€ el envío es gratis. Y dije, ¿para qué me voy a pedir una cosa que me había gustado? Digo, pues ya miro un par de cosas porque son casi 4,90€ el gasto de envío. Digo, es que me va a salir la otra prenda prácticamente regalada. Así que, y con lo que me descuentan del cashback es que me ha salido genial. Me he pedido dos cositas. Una de ellas es este monopetito vaquero. Estaba en tono vaquero clarito, clarito. Este que es muy clarito, muy descolorido. Que también era súper bonito. Y este es más oscuro. Y lo quise coger en oscuro aparte porque me gusta mucho como viste el vaquero oscuro. Porque mi niña, mi suegra, le ha comprado un petito vaquero. El vaquero tira más, a oscuro más que a claro. Y como me gusta el chuminerío y me gusta muchas veces vestirme, pues iguales, iguales no. Pero parecía, para la típica foto y porque me gusta y vestía igual que mi niña. En algunas ocasiones, no siempre. Pues me lo quise coger oscurito. Y esto es lo más cómodo. Esto con una Conver o con unas zapatillitas de estas de verano fresquitas planas. Va genial. Te mete una camiseta de tirantes, te mete una banda, te mete por debajo lo que tú quieras porque queda bien. Por detrás, ahora me lo veréis puesto, pero por detrás hace el culo muy bonito. La cintura, esta parte de aquí tiene gomita para que se quede ajustadito. Y trae sus bolsillitos, las partes del final levantaditas. Los bolsillos verdaderos, el bolsillo de aquí verdadero. Está genial. Y ahora me lo veréis puesto, pero esto es un básico de armario. Para mí, para todos los veranos. Porque es que me encanta. Me encanta muchísimo. Y le doy un montón de uso. Un montón, un montón. Que en verano cuando... Este verano no creo que hagamos muchas cosas de esas, pero cuando me iba de excursión a un zoo, a un parque de estos acuáticos de verano, a cualquier cosa, este es mi outfit. Preferí de una camiseta blanca. Mi Conver blanca. Y el petito vaquero te pone un lacito aquí, un lacito, una felpita, una cola con un lazo. Y va súper bien y ya tenéis que llevar el outfit montado. Y es la segunda cosita que me pedí de Verska, que me parece puro amor, lo tenéis. Hay un montón de cosas en rebajas en Verska, pero un montón de cosas. Y una de ellas era este vestidito, que es finito. Me parece que puede servir para ahora, para verano, que luego puede servir para otoño con unas medias... Pues más tupitas, en negro. Y este estaba en blanco. En blanco no en blanco, es como cremita, grudito, con los lunares negros. En verde militar con los lunares crema. Y en otro color más, que no me acuerdo ahora mismo. Pero a mí me pareció monísimo. Bueno, la manga queda justo por aquí, ahora me lo habréis puesto. Por encima del codo y para una noche de verano, me parece que está espectacular. Un rovete, un moño aquí y tu aros dorado, bien grandecito y unas sandalias planas. Y vas, monísima. Y tiene corte A y tiene huelecito. Hace como varias capas de volantito, ahora me lo habéis puesto, pero es monísimo. Y este también, con tu gafita de sol, tu arito y el bolso. Es que le está dando el toque veraniego. Estupendo. Y este salía en, ahí lo estáis viendo, 17,99. Yo me cogí la talla L por las medidas. Me queda un pelín anchito, pero no me importa. Es que si no, de corto me iba a quedar demasiado, demasiado corto. Y como es de vuelo, pues no me fiaba. Y de 18 euros que valía, me salió en 7,99, 8 euros, en 8 euros. Y luego, ya os digo, con lo del capas que lo activé, está genial, genial, genial. Así que esas han sido mis dos compritas de Berka, meteros, porque en Pull&Bear hay una oferta buenísima. En Estradivarius también. Y en Berka, en este caso, también. Así que os lo recomiendo que si os hace falta cositas, pues que las pilláis. Porque el vestido ese, por ejemplo, está genial por 8 euros. Es que, vamos, me parece un fondo de armario y una monería de vestido increíble. Y ya estas, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. En la cajita de información vais a tener todos los links de la extensión del Letyshop. Por si queréis descargarla en el móvil o en el ordenador. Yo las tengo en los dos lados, pero donde más uséis vosotros para comprar. Y que nos vemos. Si no estás suscrito, te invito a colar, a dejar el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Porque van a venir un montón de vídeos súper, súper chulos. Y que nos vemos en el siguiente vídeo muy, muy prontito. Y si activas la campanita, pues YouTube te avisa cada vez que suba vídeo. Y no te lo pierdes. Y nos vemos muy pronto en el siguiente. Muchos besos y cuidaros. Chao. Chao.